... Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet hoy viernes 24 de agosto de este año 2023 un saludo al misionero Miguel Hermódez Marín y a todos los ministros hermanos y hermanas allá donde él se encuentra en esta ocasión abrimos nuestras Biblias allí en el libro del Apocalipsis en el capítulo 8 verso 1 en adelante donde nos dice cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora esta escritura la usó en este mensaje que estaremos viendo y escuchando titulado la grandeza y contenido del séptimo sello que fue predicado el martes 28 de septiembre del 2010 en luna Ciudad México y leyó desde el capítulo del capítulo 8 del verso 1 al verso 5 pueden tomar asiento por favor él allí en la parte de arriba en esta Biblia él escribe Apocalipsis 4 verso 1 y San Juan capítulo 10 verso 9 Evangelio según San Juan capítulo 10 verso 9 y Apocalipsis capítulo 4 verso 1 es donde nos dice después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas ahí vemos la puerta abierta en el cielo de lo cual nos habló Jesús en esa escritura que él colocó allí del capítulo 10 verso 9 donde nos dice del Evangelio según San Juan yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos y dibuja allí una estrella de David ese es Cristo en su primera venida haciendo la puerta y es Cristo en su segunda venida siendo la puerta también porque él es la puerta en la primera venida en el cumplimiento de su primera venida y es la puerta en el cumplimiento de su segunda venida nos dice en el mensaje la mente que tenga sabiduría que fue predicado el 4 de julio del 2003 aquí en Calle Puerto Rico nos dice él está leyendo de la página 369 del libro de los sellos y nos lee esa porción que corresponde al sexto sello y luego de leer esa porción dice cuando es que la misericordia de Dios es manifestada por última vez bajo el ministerio de los ángeles del hijo del hombre bajo el ministerio de los dos olivos bajo el ministerio de Moisés y Elías vean y si los ministerios de Moisés y Elías para el pueblo hebreo es para el tiempo de la gran tribulación para el tiempo cuando Cristo ya habrá salido de medio o habrá salido del trono de intercesión como es entonces que bajo el ministerio de Moisés y Elías desprecien la misericordia por última vez vean es una buena pregunta porque podrán decir no eso es para el tiempo de la gran tribulación o eso es para el tiempo de ese momento luego que ocurra el arrebatamiento de la novia ahora él va a contestar esa pregunta dice vamos a ver página 30 del libro de las edades dice ahora vamos a buscar el libro de las edades en la página 30 para que tengan allí algunos escritos que él realizó en esa página aquí tenemos los los dos libros vamos a ver en este también donde nos dice ahora va a leer de esa página dice ahora cuando volverá el evangelio a los judíos cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles o sea cuando se haya terminado la dispensación de la gracia y eso es lo que dice luego cuando se ahora cuando volverá el evangelio a los judíos cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles y manuelen dice o sea cuando haya terminado la dispensación de la gracia cuando cristo haya completado esa iglesia sigue diciendo el evangelio está listo para volver a los judíos o si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy en este nuestro día esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta apocalipsis 11 y vean en este nuestro día en este libro escribe el día gentil y en este otro donde dice cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles al lado dibujo una piedra angular y las edades y las subraya todas o sea las divide y dice el hermano William y ahora lo que lo que correrá hasta apocalipsis 11 vean lo que tiene que suceder sucede primero en medio de la iglesia mientras todavía la dispensación de la gracia está vigente pero recorrerá hasta donde hasta apocalipsis 11 o sea que comenzará ese ministerio en ese entrelace dispensacional y luego que se acabe la dispensación de la gracia todavía hay un lapso de tiempo en donde luego se cumple más adelante completamente lo que dice que correrá hasta apocalipsis 11 o sea hasta ese ministerio en medio del pueblo hebreo en toda su plenitud obrando ese ministerio con ellos porque vean pero recorrerá hasta donde hasta apocalipsis 11 y sigue leyendo del hermano y aquellos dos testigos aquellos dos profetas Moisés y Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos y acá en este libro escribe Moisés y Elías al lado y en este escribe evangelio del reino y también dibuja en este otro dibuja la pirámide la parte de las edades y la parte de abajo y de abajo escribe dispensación de la ley en el centro que es la parte de las edades dispensación de la gracia y arriba dispensación de reino en la edad de la piedra angular y dice el hermano William pueden ir miles de predicadores aún San Pedro trató de convertir el pueblo hebreo a Cristo y no pudo San Pablo también trató y no pudo y algunos mensajeros trataron y no pudieron y cuando el reverendo William Branham quiso oír el espíritu le dijo no vayas no es el tiempo todavía tiene que ser conforme a la escritura conforme a que a Apocalipsis 11 y cuando le preguntan si el cuarto Elías es el mismo quinto Elías que le llevará el evangelio a los judíos él dice no es otro por lo tanto él no podía ir porque él era el cuarto Elías y no tenía con él nada más que el ministerio de Elías en su cuarta manifestación el ministerio de Moisés no estaba en él siendo operado o sea cuando dice que no estaba siendo operado el ministerio de Moisés es que no estaba siendo operado un ministerio dispensacional que fue lo que estuvimos ayer hablando un poquito sobre esa parte de que el título de propiedad no podía ser entregado a un mensajero de una edad tiene que ser a un mensajero dispensacional que es el ángel del Señor Jesucristo el cual estaría manifestando en ese instrumento los ministerios de Jesús de Moisés y de Elías porque siempre es el ángel el que ha estado obrando en medio de esa iglesia y operando los ministerios que corresponden a cada edad en la séptima edad correspondió allí operar el ministerio de Elías en su cuarta manifestación en el reverendo William Branna y quien era era el ángel del Señor Jesucristo operando ese ministerio en la persona del reverendo William Mario Branna precursor de la segunda venida de Cristo el ministerio de Moisés no estaba en él siendo operado y el ministerio de Elías por quinta vez no estaba siendo operado por el Espíritu Santo en él ven quien está operando esos ministerios el Espíritu Santo el Espíritu Santo obrando por medio de cada ángel mensajero de cada edad un ángel es un mensajero es un profeta que Dios levanta en medio de los seres humanos en cada edad si estamos hablando de la parte del Nuevo Testamento pues desde los apóstoles hacia acá vean Pedro fue un profeta y apóstol ahora vean como en las edades él envió a un mensajero el cual vino y trajo su mensaje y llamó y juntó a los escogidos de esa edad pero era el Espíritu Santo obrando por medio de cada uno de ellos de San Pablo de Irenio de Martín de Colombo de Lutero de Wesley del reverendo William Brown sigue diciendo este hermano William por lo tanto no podía romper el orden profético establecido por Dios dice Moisés y Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos estamos listos todo esté en orden igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá y ahora dijo que era Moisés y Elías quienes le llevaban el evangelio a los judíos y ahora dice así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles los gentiles lo llevarán a los judíos coloca el ministerio de Moisés y Elías donde entre los gentiles en la iglesia del Señor Jesucristo donde estaban los dos olivos cubiertos de oro donde estaban los dos querubinos fines de olivo cubiertos de oro en el templo que construyó Salomón en el lugar santísimo por lo tanto en la edad de la piedra angular que es el lugar santísimo del cuerpo espiritual de Cristo es que aparecen los ministerios de Moisés y Elías de los dos olivos siendo operados por el Espíritu Santo en el día postrero y ahí volvemos a ver al Espíritu Santo operando esos ministerios o sea obrando nuevamente en la edad de la piedra angular como obró en los diferentes mensajeros pero eran mensajeros de edades no mensajeros dispensacionales y por eso es que vean la pregunta contestada ahí porque esa parte de que desprecian la misericordia de Dios por última vez y de y el dice que eso es allá con los judíos pero vean esta cosa dice él esto correrá hasta Apocalipsis 11 y lo ven ahí donde él nos habla de que es en medio de la iglesia del medio de la parte oeste que es donde estaba el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón donde están los dos olivos en el tabernáculo de Moisés el lugar santísimo estaba en el oeste también en el templo de Salomón y en la iglesia del Señor Jesucristo el lugar santísimo corresponde al oeste al continente americano y de ahí vean desde los gentiles cuando se termina la dispensación gentil desde ahí es que surge en ese entrelace dispensacional esos ministerios y correrán hasta Apocalipsis 11 sigue diciendo el hermano William y ahí estará la mente que tiene sabiduría recuerden que es por revelación no por intelecto no por razonamiento sino por revelación que los escogidos de Dios estarían comprendiendo este gran misterio esta gran la grandeza y contenido del séptimo sello sigue diciendo este hermano William por eso bajo esos ministerios el Espíritu Santo va a volver el evangelio al pueblo hebreo lo llevará de entre los gentiles al pueblo hebreo también encontramos en la página 34 y 35 del libro de las edades dice hablando de José revelándose al pueblo hebreo dice y vamos a tenerlo aquí abierto esta parte de estas páginas que él ahora va a leer dice al fin y al cabo pero vamos a leer un poquito antes para comenzar el párrafo para que ustedes en sus libros vean de donde él de donde él está leyendo pero para que comencemos para comenzar en un párrafo pues él comenzó como a a mitadcito del último párrafo de la página 34 vamos a irnos un poquito arriba donde dice la bendición de Abraham vino por medio de la cruz a los gentiles los judíos rechazaron la cruz por lo tanto Jesús recibió la novia gentil ahora volviendo a la historia de José encontrándose con sus hermanos usted recordará que no todos los hermanos vinieron José sabía eso e insistió para que todos los hermanos aparecieran ante él o él no podía hacerse conocer ante ellos al fin y al cabo trajeron al que había faltado Benjamín y ahí es que desde ahí es que arranca el hermano William al fin y al cabo y dice el hermano William o sea eso representa los 144.000 hebreos fue el pequeño Benjamín el hermano de sangre pura que hizo arder su alma y cuando José Jesús venga al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios los cuales han regresado a la Palestina su alma arderá él escribe allí José en este libro y escribe también más abajo Benjamín y donde dice José y cuando nuestro José Jesús escribe luego ahí mismo escribe también José su alma arderá y arriba y arriba en este libro en la página 35 arriba él escribe José Brannan es igual tipo de la venida de Cristo a y por su iglesia o sea que el hijo del reverendo William Brannan es tipo y figura del cumplimiento de la segunda venida del Señor del cumplimiento de el instrumento que Dios tiene en medio de la iglesia en la tercera etapa en él estaba Dios reflejando ese instrumento que estaría cumpliendo la venida del Señor el pequeño Benjamín tipificaba los 144.000 israelitas de toda la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención ellos estarán allí listos para recibirle quien conociendo acertadamente es vida eterna ellos dirán este es nuestro Dios a quien hemos esperado entonces verán al que traspasaron y él escribe en este libro escribe Benjamín escribe luego más abajito ahí José y también más abajito escribe este es él y también en el libro de citas una porción allí colocada que es esta misma él escribe esto es en el libro de citas página 41 párrafo 334 para que tengan también esa porción allí la cual fue tomada del libro de las edades y colocado acá que es lo que leímos y arriba él escribe allí los judíos verán a Cristo venir y dirán este es nuestro Dios y al lado escribe José sigue diciendo nuestro hermano William y el ministerio más grande un poquito más adelante de este mismo mensaje que estamos leyendo y el ministerio más grande de todos es el misterio del séptimo sello que es el misterio de la segunda venida de Cristo bajo la manifestación del ministerio del séptimo sello vendrán las plagas las copas los juicios divinos bajo el misterio del séptimo sello vendrá el fin de las copas el fin del mundo y la introducción al milenio vamos a ver dónde está por aquí página 464 y 465 del libro de los sellos dice y vamos a ir a esas páginas para tenerlas aquí abiertas también para ir viendo también en la lectura ir viendo allí lo que él nos dejó escrito página 464 464 5 6 6 8 9 9 11 13 15 15 nos dice leyendo aquí debemos recordar esto está en el último párrafo de la página 464 hay un poquito más abajito tres oraciones más abajo de ese párrafo donde dice ahora veamos el primer versículo del capítulo 8 pero para que quede tal como viene él hablando en el mensaje arrancamos de ahí dice debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas correcto las cosas escritas en el libro de la redención sellado desde antes de la fundación del mundo con siete sellos todo termina es el fin de este mundo agitado en este escribe el fin de este mundo agitado escribe los sistemas cosmos y escribe también el séptimo sello es el fin del tiempo y en este otro libro dibujo una piedra angular y las edades y donde dice este séptimo sello es el fin del tiempo ahí dibujo una flecha hacia la piedra angular y escribe séptimo sello o sea que el séptimo sello vean desde que comenzamos esta plática esta introducción vean él dice que es la puerta y lo coloca en apocalipsis capítulo 4 o sea que el séptimo sello es Cristo la puerta en su segunda avenida acá en este otro dibuja una estrella de David al lado de donde dice este séptimo sello es el fin del tiempo todo termina es el fin de este mundo agitado es el fin de la naturaleza agitada y es el fin de todo en eso también encontramos el fin de las trompetas de las copas de la tierra y aún es el fin del tiempo eso es que escríbelo allí el séptimo sello es el fin del tiempo lo que leímos y también aquí vamos a seguir un poquito más el tiempo termina así nos lo dice la biblia en apocalipsis 10 del 1 al 7 donde el ángel dijo el tiempo no será más y eso será en el día cuando este gran evento suceda allí todo termina al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia es el fin del séptimo sello y él escribe allí en este escribe al final de la media hora de silencio al final del séptimo sello es el fin de todo y escribe también al final de este séptimo sello escribe tiempo sobrante Moisés y Elías vean como coloca allí a Moisés y Elías en este séptimo sello ahora miren lo que sigue diciendo nuestro hermano William en este escribe en una esquinita allí donde dice al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia es el fin del séptimo sello dice en su ministerio o sea en su ministerio es el fin ahora vean dice nuestro hermano William el fin ahora siendo que el séptimo sello es la segunda venida de Cristo entonces tendrá un principio y un fin como la primera venida de Cristo tuvo un principio naciendo a través de la Virgen María en Belén de Judea allí comenzó cuando fue engendrado ahí fue el principio y nació todo eso fue el principio y el fin está hablando de la primera venida y el fin cuando murió en la cruz de Calvario y luego cuarenta días después ascendió al cielo ahí terminó en la tierra la primera venida de Cristo ya se fue y el séptimo sello vamos a ver si tiene un principio y tiene un fin porque aquí nos habló del fin del séptimo sello ahora página 472 luego continuamos con la página 464 o sea dejó quieta la 464 y 465 y vamos ahora a la 472 de los sellos 472 estoy teniendo los las páginas de los libros de los sellos los diferentes libros que él tenía para tener así aquí los escritos dice noten bien dice noten bien el mensaje del tiempo del fin este sello dice hermano william ahora el mensaje del tiempo del fin es que el séptimo sello el mensaje del tiempo del fin es el mensaje de la segunda venida de cristo y el mensaje de la segunda venida de cristo es el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de cristo cuando cristo estuvo allí su mensaje cuál era el cumplimiento de lo que fue hablado de lo que sería la primera venida del señor la presencia de jesús allá en medio del pueblo hebreo era el cumplimiento de las profecías que hablaron de él en el antiguo testamento sigue diciendo sigue leyendo él dice noten bien el mensaje del tiempo del fin este sello él nos ha revelado los seis sellos pero no dice nada del séptimo el sello del tiempo del fin cuando empiece será algo completamente secreto según la biblia y dice hermano william ahora cuando el séptimo sello comience será algo secreto ven el comienzo del séptimo sello ahora tiene un comienzo y tiene al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia es el fin del séptimo sello es el fin de las trompetas es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio todo eso es contenido en el séptimo sello y él escribe ahí en hay uno de los libros vamos a ver si es este donde dice aquí en este dice donde dice la apertura del séptimo sello ahí escribe segunda venida de cristo y sigue diciendo nuestro hermano william y luego sigue hablando acerca del séptimo sello como un cohete que se lanzado y explota en el aire hace unas explosiones y así por el estilo o sea que el séptimo sello tendrá ciertas manifestaciones grandes como explosiones y cosas sucederán o sea etapas o sea tendrá sus etapas el séptimo sello dice allí nuestro hermano william y sigue diciendo es como disparar un cohete al aire este cohete hace una explosión por aquí cerca y luego mucho más alto hace otra explosión aquí ya se va a la 465 ese párrafo anterior ya había pasado a la 464 abajo donde dice al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia es el fin del séptimo sello es el fin de las trompetas es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio todo eso es contenido en el séptimo sello ahora ahí es donde va ahora a leer a la 465 es como disparar un cohete al aire este cohete hace una explosión por aquí cerca y luego mucho más alto hace otra explosión y de allí salen cinco estrellas una de esas cinco hace una explosión y de allí salen otras cinco estrellas y una de esas estrellas explota y de allí salen otras cinco estrellas y después desaparece gradualmente y dice el hermano william ahora aquí en la 4 65 él escribe allí miren en este libro de los sellos él él escribe el hijo del hombre y escribe es igual séptimo sello y escribe hacia abajo quinto elías segundo moisés segundo jesús y hace un dibujo al lado izquierdo de la pirámide y la parte de la brecha y la parte de la séptimedad y ahí señala cada una de ellas y en este otro vamos a ver aquí como tengo que ir así a cada uno de ellos ahí nos demoramos un poquito pero así vamos viendo lo que él escribe dice acá en donde dice así es el séptimo sello ahí escribe apocalipsis 10 capítulo 1 verso 11 en este otro libro y dice el hermano william así es el séptimo sello o sea así es la segunda venida de cristo porque el séptimo sello explota para las vírgenes prudentes explota para las vírgenes fatuas y explota para los perdidos o sea todas esas son etapas explosiones con una explosión que es para un grupo no puede alcanzar a otro grupo por lo tanto tiene diferentes etapas el séptimo sello estará pasando por diferentes edades así es el séptimo sello allí termina el tiempo para el mundo es el fin del tiempo para esto y aquello y todas las cosas todo termina con el séptimo sello dice hermano william o sea todo termina con la segunda venida de cristo ahora vean como es que así como comenzó la primera venida de cristo con su nacimiento y terminó en la cruz del calvario el fin del cumplimiento de la primera venida vean donde leímos dice el comienzo dice tuvo un principio naciendo a través de la virgen a través de la virgen maría allí comenzó cuando fue engendrado allí fue el principio y nació todo eso fue el principio y el fin dice y el fin cuando murió en la cruz del calvario y luego 40 días después ascendió al cielo luego de resucitado y el séptimo sello tendrá un comienzo en su nacimiento y luego en apocalipsis 11 es cuando vemos el fin cuando dice en el capítulo 11 verso verso 7 luego leen los versos anteriores dice cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado y los pueblos y lo de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados vean el tiempo que pasó también el señor cuando lo crucificaron que luego de ese tiempo resucitó y y moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron vean ahí está el rapto pero recuerden que todo eso tiene un lapso de tiempo de treinta cuarenta días pero vean ese comienzo del séptimo sello tiene un comienzo como lo tuvo en la y tiene un final allá fue en la cruz del calvario murió hizo la labor que ya sabemos que hizo en ese tiempo luego resucitó estuvo de treinta a cuarenta días y ascendió al cielo vean donde leímos que dice que luego de cuarenta el fin cuando murió en la cruz del calvario luego cuarenta días después o sea luego de los tres días vean resucitó al tercer día resucitó estuvo de treinta a cuarenta días y ascendió al cielo ahí terminó en la tierra la primera venida de cristo ya se fue así es el séptimo sello el cumplimiento de su segunda venida tiene un nacimiento luego eso llega hasta apocalipsis 11 donde también lo que leímos luego de tres días y medio vean resucitan y es el lapso de tiempo de treinta o cuarenta días y luego ascienden al cielo y ahí termina el séptimo sello en la tierra porque es paralelo en todo y en ninguno de los mensajeros de las edades ni tampoco en ese tiempo de brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular en el tiempo en que estuvo con nosotros nuestro amado hermano William Soto Santiago tampoco en él se cumplió eso de que al tercer día resucite no resucitó el tercer día porque eso era para el instrumento que Dios iba a tener en medio de la iglesia cumpliendo esa profecía y vean lo que vio la hermana tampoco se ha cumplido y todas esas profecías sueños que no se han cumplido en este tiempo final unas se están cumpliendo y otras unas ya se cumplieron otras se están cumpliendo y otras se cumplirán más adelante porque será ese mensajero el que estará cumpliendo esa profecía y esas escrituras que corresponden al séptimo sello y será la segunda ocasión que una persona podrá decir nadie me quita la vida yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar vean Jesús en su primera venida puso su vida ya adoptado por lo tanto esos ministerios de Moisés y Elías Apocalipsis 11 ya para ese tiempo estarán adoptados ahí o sea ya es un tiempo en donde ellos podrán decir lo mismo ahora ya el sabrá desde cuando está adoptado ahora vean lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William y nuestro tiempo de gemir en estos cuerpos mortales terminará también vean porque todo eso al llegar el fin del séptimo sello ahí con esa resurrección que será la resurrección de además de todos los santos de las edades pasadas con sus mensajeros y los de nuestro tiempo será la resurrección de esos ministerios y así luego al verlos los escogidos serán transformados por eso al final del séptimo sello es que se lleva a cabo completamente ya el programa divino con relación a y para lo cual él ha venido en este tiempo final que es para transformarnos para darnos ese cuerpo eterno y glorificado vean en la página 352 del libro de los ellos dice y en este tiempo cuando el espíritu santo se está revelando en los últimos días el anticristo también se está manifestando a través del sistema político y demás cosas y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud dios también vendrá y escribe con Moisés y Elías en su plenitud para redimirnos y escribe transformarnos vean ahí se cumplirá plenamente el propósito por el cual él está en medio de esa iglesia en medio de la novia para redimirnos y se para transformarnos y él dice y nuestro tiempo de gemir en estos cuerpos mortales termina también porque seremos transformados vea el final del séptimo sello en la tierra también es el fin de todos los problemas todos nuestros gemir de tantos problemas que nos ha dado este cuerpo terrenal y ya allí se acaban los problemas porque dios nos estará dando en esos días ese cuerpo eterno y glorificado todo lo terrenal terminará para nosotros estaremos en cuerpos eternos y glorificados dice el hermano william todo termina con el séptimo sello ahora cómo lo va a hacer dios eso es lo que no sabemos no lo sabemos sigue leyendo él en eso será el tiempo para todas estas cosas y la entrada al milenio ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora ahora es tremendo que es no hubo nada que se moviera por ese tiempo una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo pero estando en suspenso entre la vida y la muerte puede ser como un milenio vamos a ver aquí el escrito en esta página que le está leyendo que es de la 465 luego que habla de las explosiones del séptimo sello y él escribe allí media hora de silencio como de muerte en este en este y en este otro dibujo una piedra angular y una estrella de David y escribe también en el otro lado suspenso y dice el hermano William ahora hay un lugar donde fue dicho que hubo silencio los ángeles guardaron silencio para que el enemigo de Dios el diablo no conociera ese misterio y no hiciera daño al pueblo de Dios por lo tanto el misterio del séptimo sello tiene su comienzo y tendrá su fin y entre el comienzo y el fin tendrá una obra como la primera venida de Cristo entre su comienzo y su final tuvo un ministerio y una obra que fue la parte culminante de la primera venida de Cristo su muerte en la cruz de Calvario vean la culminación de la primera venida del Señor fue su muerte la culminación del séptimo sello es su muerte también como la primera venida de Cristo entre su comienzo y su final tuvo un ministerio y una obra que fue la parte culminante de la primera venida de Cristo su muerte en la cruz de Calvario su obra de redención en la cruz de Calvario para la cual él vino eso era lo más importante para Cristo en su primera venida para poder traer la redención de todos los hijos de Dios más alantito dice y ahora la promesa ha sido que el misterio del séptimo sello va a ser revelado a la iglesia del Señor Jesucristo y eso es por medio de la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces esa es la voz de Cristo para el día postrero el cual está revelando ese misterio el reverendo William Brannan vean vamos a terminar aquí en la página 472 y pasamos ahora nuevamente a la página 472 del libro de los sellos donde nos dice pero antes de conocer eso está leyendo ahí de la de la 472 pero antes de conocer eso recuerdan Apocalipsis 10 que al fin del mensaje del séptimo ángel todos los misterios de Dios serían conocidos estamos en el tiempo del fin la apertura del séptimo sello y ahora vamos para el tercer párrafo ahí dice el domingo pasado hace una semana hoy cuando estaba predicando sobre sed humildes sed humildes recuerden que Dios obra en cosas pequeñas en verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando pero ahora lo veo bien será de una manera tan humilde uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano pero más bien viene como vino Juan el Bautista en este dice allá en el Vaticano y escribe en el Papa y donde dice pero más bien viene como vino pero más bien viene y escribe con Moisés y Elías y acá en este otro escribe simplicidad viene como el nacimiento de nuestro señor allá en un establo gloria a Dios la hora está a la mano aquí estamos o hermano y dice el hermano William y ahora viene como vino Juan el Bautista como vino Juan el Bautista el Bautista vino con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación el séptimo sello tiene que venir con el ministerio de Elías por quinta ocasión y tiene que venir con el ministerio de Moisés por segunda ocasión y con el ministerio de Jesús por segunda ocasión Malantito dice de este mismo mensaje por lo tanto estamos en el tiempo en que todas las cosas que dijo el reverendo William Brannan que tienen que suceder en medio de la iglesia de Jesucristo tienen que convertirse en una realidad pero el reverendo William Brannan dice será tan sencillo cuando habla del séptimo sello cuando habla del séptimo sello todo será tan sencillo que muchas personas no se darán cuenta porque porque miran lo que Dios hizo en el pasado y dicen gloria a Dios miran lo que Dios ha prometido hacer y dan gloria a Dios pero ignoran lo que está haciendo bueno eso aquí lo consiguen en la página 17 primer párrafo dice ese del libro de los sellos página 17 y lo lee dice muchos lo pasan por alto por la razón por razón de la manera en que se revela el hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará como he dicho muchas veces el hombre es igual a como siempre ha sido él siempre está alabando a Dios por lo que hizo mirando a lo que Dios hará en el futuro pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente así es miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo pero no pueden ver la ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla miran adelante y ven lo grande que viene y en nueve de diez casos las cosas ya están sucediendo todo alrededor sin embargo es tan sencillo que no lo saben y dice el hermano William y así dice que sería el séptimo sello cuando comience pero cuando llegue a su etapa final entonces van a ver a ver algo grande suceder y entonces van a ver ahí a Cristo en medio de su iglesia en el cumplimiento de la tercera etapa vean el mensaje que estamos que vamos a tener hoy la grandeza y contenido sea lo que contiene el séptimo sello porque tiene que contener algo dice sigue diciendo este hermano William y va Cristo a hacer grandes maravillas y señales a tal grado que el reverendo William Brannan dice que lo que la gente vio a través de él del reverendo William Brannan siendo hecho por Cristo por el Espíritu Santo vean quien es el que hizo la obra por medio del hermano Brannan el Espíritu Santo el ángel dice es amateo es algo pequeño comparado con lo que Dios va a hacer pero eso será bajo la adopción del instrumento que él esté usando en ese tiempo si es bajo la unción del instrumento que Dios esté usando es porque ha venido usándolo y cuando llega un cierto momento lo adopta vean y ahí ya comienza a ser una labor en medio de su iglesia adoptado que fue lo mismo que pasó con Jesús pero eso será bajo la adopción del instrumento que él esté usando en ese tiempo y que tiene que ser el ángel del Señor Jesucristo el cual es un profeta dispensacional el cual será un profeta mayor que todos los siete ángeles mensajeros juntos ahora vean tiene que ser el ángel del Señor Jesucristo ahora miren en la página cuatrocientos setenta y cuatro cuatro del libro de los sellos nos dice vamos a ver aquí dice en la página cuatrocientos setenta y cuatro dice yo únicamente abajo en el penúltimo párrafo dice yo únicamente le estoy diciendo lo que vi y las cosas que me han sido dichas usted haga lo que guste yo no sé quién será ni qué va a suceder y él escribe aquí en este libro escribe quién será y escribe el séptimo sello el ángel vean es el ángel del Señor Jesucristo en el instrumento dice allí que él tenga en medio de la iglesia siempre ha sido el ángel del Señor Jesucristo el Espíritu Santo obrando por medio de cada mensajero de cada instrumento y pero que eso será bajo la adopción del instrumento que él tenga en medio de la iglesia él también en este otro libro de los sellos en la página 469 también dice ahora aquí está era el que tenía el séptimo sello está hablando de ese ángel que era diferente a los demás y escribe séptimo sello el ángel o sea ese ángel diferente a los demás es el que tiene el séptimo sello o sea tiene la segunda venida del Señor dice sin ofender a ninguno porque había dicho el cual será un profeta mayor que todos los siete ángeles mensajeros juntos sin ofender a ninguno de los siete ángeles sino colocando a cada mensajero en su lugar fueron grandes pero más grande será el instrumento que Cristo tendrá para este tiempo final porque será un profeta dispensacional ahora recuerden que ese ángel que es el Espíritu Santo vean es dice él en un escrito y también nuestro hermano Brana lo habló que el Padre de Jesús era el Espíritu Santo y quien estaba allí hablándole a María era Gabriel y él escribe que el Espíritu Santo es igual el Padre de Jesús en su primera venida y el cual en su segunda venida es el Padre también del cumplimiento de su segunda venida porque si siempre es y será el Espíritu Santo obrando a través del instrumento que él tiene en ese tiempo sigue diciendo y será el segundo de los grandes profetas ahora quiero allí vean es el Padre de Jesús el Espíritu Santo porque lo engendró y también en su segunda venida de su Padre porque también lo ha engendrado y será el segundo de los grandes profetas el primero es quien nuestro amado Señor Jesucristo por lo tanto será mayor que todos los demás profetas dispensacionales exceptuando a Jesucristo nuestro Salvador por eso es que Cristo le va a dar esa autoridad que dice ahí le dará autoridad sobre las naciones y también le va a dar que se siente con él en su trono ese será el siervo fiel y prudente de San Mateo capítulo 24 verso 42 al 47 sobre todos sus bienes le pondrá para ponerlo sobre todos sus bienes lo tiene que sentar en su trono así como Dios puso sobre todos sus bienes a Jesucristo sentándolo donde en su trono en el cielo bueno para la mente que tenga sabiduría vean todas estas cosas serán tan sencillas y las estará dando a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo para la mente que tenga sabiduría o sea para los escogidos de Dios que tienen percepción profética y eso es la mente que tiene sabiduría para la mente que tenga sabiduría será el que tenga la mente de Cristo el Espíritu Santo operando en él en el día postrero vamos a ver algo aquí en el libro de las edades en la página 189 de este vamos a ver de este otro libro esta es la 189 acá es la 187 donde dice no te la armonía entre el padre y el hijo jesús nunca hizo nada sin que primeramente se le sin que primeramente le fuere mostrado del padre juan 5 19 esta armonía ahora habría de existir entre el novio y la novia y le enseña a ella su palabra de vida ella la recibe y nunca la duda así que nada la puede dañar ni aún la muerte porque si la simiente fuera sembrada el agua la traerá de nuevo la traerá de nuevo por la novia escribe en este y escribe dibuja una una piedra angular y escribe mente y la flecha hacia la piedra angular aquí está el secreto de esta cosa la palabra está en la novia así como estuvo en maría y escribe maría es igual la novia así como estuvo en maría y ahí dibuja una piedrita angular y sigue diciendo la novia tiene la mente de Cristo porque ella sabe lo que lo que él quiere que se haga con la palabra ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre porque ella tiene así dice el señor entonces la palabra es vivificada por el espíritu y llega a suceder así como una simiente que es sembrada y regada llega a la cosecha madura cumpliendo su propósito ahora vean ahí como nos dice el hermano que la novia tiene la mente de Cristo o sea tiene la mente con sabiduría y sabiduría de Dios sigue diciendo para la mente que tenga sabiduría será el que tenga la mente de Cristo ven el espíritu santo operando en él en el día postrero y eso tiene que ser un mensajero dispensacional y eso tiene que ser un mensajero dispensacional porque para llevar el mensaje del evangelio del reino al pueblo hebreo tiene que ser un mensajero dispensacional porque todo mensaje dispensacional viene a un mensajero dispensacional y más lantito dice así será la manifestación de Cristo en espíritu santo en medio de su iglesia en este tiempo final así será que el espíritu santo se manifestará en este tiempo final porque lo mismo que es el séptimo sello para la iglesia es la séptima trompeta para los judíos lo mismo que es Moisés y Elías para los judíos es Cristo bajo el séptimo sello para su iglesia y todo eso será tan sencillo en su comienzo que algunas personas no podrán verlo hasta que lleguemos a esa etapa en donde habrá grandes milagros y maravillas esos son luego al final los tomás o sea las fatuas vean ahí está explotando para las fatuas pero bienaventurados los que no ven señales y creen por la palabra prometida por la palabra prometida escrita revelada a todos nosotros en este tiempo final o sea la palabra escrita siendo cumplida siendo materializada vivificada esa palabra en medio del pueblo de Dios bienaventurados los que no ven señales y creen por la palabra prometida por la palabra prometida escrita revelada o sea dada a conocer a todos nosotros en este tiempo final nos ponemos en pie y dejamos así inmediatamente con nosotros en este tema la grandeza y contenido del séptimo sello a nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago Soto